Un total de 800 mil pesos en apoyos directos en becas para alumnos de nivel primaria profesional de Cajeme y región serrana, entregó el diputado Faustino Félix Chávez como fortalecimiento a la educación en la entidad. Durante su intervención, el legislador detalló que esto viene a formar parte de los 2 millones 200 mil pesos que entre los tres diputados aliancistas han entregado para la educación en el municipio. Con los 2 millones 200 que hemos aportado los diputados de la alianza, pues prácticamente pusimos la mitad, el 50% de lo que se ha entregado aquí en Cajeme hasta este momento. Entonces es un esfuerzo muy importante, le estamos apostando mucho a la educación, le estamos apostando a invertir en infraestructura educativa, para este año presupuestamos en la resignación que hicimos en el presupuesto, presupuestamos más de 7 millones de pesos para infraestructura educativa, eso sumado a los 5 millones y medio que le apostamos también al deporte, que es parte del proceso educativo de los jóvenes. Los apoyos entregados variaron dependiendo del nivel escolar y de cada uno de los alumnos y se otorgaron a manos de estudiantes cajemenses y de Rosario Tesopaco. Para Noticias Megavisión, Alfredo Soria.